Por creer, por confiarme, por seguir te voy sin dirección Sé que nuestro camino hoy se crece en dos Por el amor que no compartes, a mí me jodan que no guardas un rencor Ahora siento que llevo tarde a tu corazón No tía, pero Ramadán es una especie de fiesta, una celebración que estás deseando que llegue todo el año Pero lo pasas mal con la comida, la comida es lo de menos Lo peor es el cansancio, que duermes fatal y cambios de horario Dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía A que pones más hielos, ¿no? Tía Muy guay la fiesta, ¿no? Sí, 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 muy guay, ¿no? Qué idiota Qué mal, qué mal Bueno, escucha, que te quería decir una cosa Que... Bueno, que... A ver, cuando pasó lo del tío este Que quería hablarte, pero no sabía qué decirte No te preocupes, sí, sabía que estabais pendiente Ya, tío, pero debería haberte dicho algo Encima, pensaba que estarías en la mierda y que no querías ver a nadie Y de repente vas y haces lo de Instagram O sea, flipo con lo valiente que eres Y yo soy una gilipollas, la verdad ¿Por qué dices eso? Tío, porque solo digo gilipolleces O sea, lo de Chueca fue una gilipollas Y... Tú tenías razón Tía Cris, ni te rayes O sea, te entiendo Y ahora, pues... Lo entiendo todo Sí, ¿no? Sigo flipando Qué rinda Qué rinda Qué rinda Las palmas Gracias, público Oye, ¿quién va ahora? Tú, el cliente Que canta con nadie Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Pero que ya sabes que se me da fatal Tía, por favor, canta Canta, tía, canta Canta, canta Hola ¿Lukas? Que tenemos a Nora Que cante Nora Oh yeah, baby Venga, venga Nora, Nora 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 A ver Vamos, guapa A la Billy A la Billy Mi Billy Veamos Vamos, guapa ¿Vale? ¿Vale? No, guapa ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! Y I know it makes you nervous But I promise you it's worth it To show them everything you've kept inside Don't hide Don't hide I'm too shy to say But I hope you stay Don't hide away I hope you stay